Si tú no vienes no bailes conmigo Si tú no vienes mamá Si tú no vienes eso no falla Pero si vienes no te me vayas No te vayas Oye no, 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 no te me vayas mamá No te vayas, no te vayas Ay mira negra de mi vida No te vayas Suena lo compadre Ay mi compadre bonita 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 ¡Gracias!